Haciendo en Arisbet, policía que alimentó a bebé hambriento en Acapulco tras paso de Otis. Arisbet Dionisio Ambrosio, una valiente oficial de la Policía de la Ciudad de México, que se destacó por su extraordinaria humanidad durante el devastador paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, ha sido objeto de un merecido ascenso en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Ciudad de México. La noticia de su promoción se dio a conocer a través de las redes sociales del titular de la SC, Pablo Vásquez, quien elogió la labor ejemplar de esta gente de la ley. En un gesto inusual de altruismo y servicio a la ciudadanía, Arisbet Dionisio Ambrosio, miembro del agrupamiento Zorros, se convirtió en un símbolo de humanismo al socorrer a un bebé de cuatro meses de edad que llevaba más de dos días sin probar alimento. Durante un día en el que el caos y la desesperación reinaban en Acapulco, la oficial Arisbet tomó la decisión, con la debida autorización, de brindar alimento al bebé. La razón de este gesto extraordinario radicaba en que Arisbet había dejado a su propio hijo en la Ciudad de México para prestar ayuda a la población damnificada en Acapulco. Tras unos minutos de alimentación, el bebé finalmente experimentó la saciedad que tanto necesitaba y su madre, profundamente agradecida, expresó su reconocimiento a la oficial por su acto de abnegación. Este emotivo episodio se convirtió en un rayo de esperanza en medio de la tragedia que acompañó el paso del huracán Otis, un fenómeno meteorológico calificado como atípico e histórico que provocó grandes daños en la costa de Acapulco Guerrero y sus alrededores. La acción de Arisbet Dionisio Ambrosio no pasó desapercibida en las redes sociales, donde su gesto de bondad y solidaridad se viralizó ampliamente. Muchos usuarios elogieron su disposición para ayudar al bebé que tanto necesitaba alimento y aplaudieron su calidad humana al ofrecer su propia leche materna en un momento de escasez de recursos.